Bueno, un hecho de inseguridad que un vecino se dio cuenta de que lo querían estafar y terminó esperando a los estafadores, a los ladrones que le querían sacar dinero haciéndole el cuento del tío, como se realiza con los secuestros virtuales. Cansado, ¿no?, de esta situación. Sí. Hizo su propia trampa, digamos. Claro, y los terminó engañando a los propios delincuentes. ¿Por qué? Porque lo llamaron, le dijeron que su hijo había atropellado a una mujer y que tenía que darle 30 mil pesos a una abogada que ya le había resuelto todo y que le iban a pasar a buscar a su casa el dinero. Y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. ¿Cómo los pudo reducir? ¿Cómo se dio cuenta? Porque su hijo ni siquiera tiene registro ni conduce y ahí se dio cuenta que estaba siendo víctima justamente de una estafa. Entonces los esperó en su casa, los redujo, llamó a la policía para que estén atentos y los pudo entregar a la policía. Estafas en las cuales caen muchas veces los abuelitos. Que los llaman y aprovechan esta situación. Y que bueno, en este caso, este hombre que se pudo dar cuenta está atento. Pero sirve para tener cuidado entre todos y estar atentos a este tipo de delito que es muy común. Es muy común. Aparece el cuento del tío. A los abuelos le dicen dame los ahorros por dólares que vencieron o algo. Los secuestros virtuales. Y atención que este tipo de delitos se puede incrementar en estas épocas. Donde los delincuentes saben que mucha gente saca la plata del banco, la guardan en casas o la guardan en distintos lugares y los terminan estafando. Ahí llegó la policía para reducir a esta persona. Finalmente quedó a disposición de la justicia en el barrio. Trabajó un equipo de Somos Noticias. Esto surge de varios llamados que recibí en mucho tiempo y siempre estuvo melodeando eso de querer atraparlo. Y siempre los llamados eran a las 11, en adelante, a las de la mañana, que tenían secuestrado a mi hijo. No sabés cómo actuar. Cuando atiendo el teléfono, me dice, pa, nunca di el nombre de nadie. Me dice, choqué con el auto. Y ahí ya me di cuenta porque mi hijo no tiene auto. Entonces le sigo la corriente, le pongo un nombre, un tal Pablo. ¿Es el nombre de tu hijo? No, no es el nombre de mi hijo. Y él enganchó, ahí enganchó. Bueno, yo lo primero que hice, insistirle que teníamos que hacer la denuncia al seguro, la policía y ver cómo estaba esta tal mujer. Que él me dijo que estaba internada, que estaba bien. Yo insistía con la denuncia, me dijo que la abogada, que le pedía la firma, le solucionaba los problemas y que tapaba todo. Que no es lo correcto, ¿no? Y bueno, yo le seguí el juego. Me pidió 30 mil pesos. Yo le dije que no tenía. Le ofrecí 8 mil. Me dice si podía conseguir un poco más. Bueno, ahí me surgió otro nombre también. Le digo, mirá, le voy a pedir a Rosa, a ver si me presta. Y le dije, mirá, conseguí 4 mil pesos más, le ofrecí los 12 mil. Bueno, le ofrecí llevárselo. Me dice, no, que la abogada me iba a mandar una moto a buscarla, la plata. Que se la pongan un sobre. Bueno, hijo, bueno, pero seguro, vos estás bien, seguro. Abro la puerta, él estaba con la moto encendida, le doy el sobre y con la otra mano saqué el arma y lo reduje. Lo primero que hace, se ve en el video, es apagarle la moto. Le apago la moto, le apago la moto, le saco el morral y le arranco el teléfono del bolsillo porque él se estaba comunicando con el mismo que supuestamente me estaba llamando a mí, ¿no? Tenían plata, tenían dólar en el morral, tenían una navaja, lo que no sé si tenía antecedentes este chico. Y yo me puedo comunicar una vez que lo tenía reducido acá en la puerta, me pude comunicar con el móvil municipal y enseguida vinieron los chicos y le pusieron precinto. Bueno, después estuvieron revisando el morral que tenía. Ah, ¿lo volverías a hacer? Estoy tranquilo, no tengo miedo a la represaria y bueno, estoy tranquilo, claro que lo volvería a hacer. Es porque me hierve la sangre cuando veo que le pegan a esas mujeres para sacarle la cartera o a esos pobres viejos que le roban. Entonces me gustaría actuar, no sé, me gustaría ser una especie de héroe y solucionar el problema, pero bueno, no se puede, ¿no?